Bienvenidos a este videomapping sobre la Navidad y la llegada de los Reyes Magos. Cada año Riva de Deba organiza su tradicional caballeta de reyes para recibir la visita de los Reyes Magos de Oriente, una actividad de las más especiales del año dada la ilusión y emoción con la que los niños del municipio esperan esa noche. Deseamos disfrutéis de este videomapping artístico que se proyecta aquí y ahora sobre esta hermosa fachada de la iglesia de Santa María de Colombres y que será el espectacular preámbulo a la llegada de los Reyes Magos, enriqueciendo así vuestra experiencia durante la espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!